Que te distingue, me duele lo que tú vas a cumplir Te lo recuerda, es perfecto y tú lo verás A veces tú gozas, te puedes quedar Pero cariño, sincero, cabrón Vente olvidando, estoy hoy dejando y que callar Por una aventura, por una aventura, por una aventura Será nunca ser y nunca saldrá Quiero llorar y me destroza de veces así Y más que ahora, si me quieres vivir Me duele lo que tú vas a cumplir Te lo recuerda, a veces perfecto y tú lo verás A veces tú gozas, mejor es mental Pero cariño, sincero, cabrón Vente olvidando, estoy hoy dejando y que callar Con la aventura, por una aventura, por una aventura, que es tuya, verás Será tu carcer y nunca saldrá Vente olvidando, estoy hoy dejando y que callar Vente olvidando, estoy hoy dejando y que callar Por la aventura que tú ya verás, será tu cáncer y no engrazarás. Gracias, hermanitos, gracias. Queremos desearles a manera de gratitud, a manera de agradecimiento por su presencia y por su apoyo durante tantos años, sobre todo en esta esfera tan grande de 25 años, uno de los tesoros más grandes de nuestra vida que es la salud, primeramente salud, en la parte física, en la parte interior, que tengan ustedes siempre la luz del amor, la bendición divina que es el amor dentro de cada uno de ustedes. Gracias por esta hermosa noche. Gracias por lo que hay en su corazón. Hasta siempre, hasta siempre. Gracias, gracias. Gracias, hermanitos. Gracias, hermanitos. Gracias, hermanitos. Gracias, hermanitos. ¡Gracias San Antonio! ¡Gracias! 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 Puedo saber que tú ya no duermes más, que no a nuestro pecho, que todo fue por demás, que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón. Puedo saber que tú me llevas tanto en ti, y todo lo que ya no te pude decir, y ya no escuchar tu voz, y ya no sentir tu paz. Puedo estar esperando lo que por mi culpa no vendrá nada. Puedo estar esperando lo que por mi culpa no vendrá nada. Puedo estar esperando lo que por mi culpa no vendrá nada. Puedo estar esperando lo que por mi culpa no vendrá nada. Puedo estar esperando lo que por mi culpa no vendrá nada. Puedo estar esperando lo que por mi culpa no vendrá nada. ¡Gracias, gracias! ¡Grito! 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 No sé qué me da de paz Pa' siempre en tu vida Sabes que ahora solo se da Para mi prohibida ¿Quién iba a pensar que tú Serías quien iba a matar? ¿A qué sentimiento ya está con el viento Te manda para acariciar? Hay cosas que yo no sé ¿Cómo pueden suceder? Me duele tu invadia A ser que me muero Si ya no te vuelvo a ver ¿Quién iba a pensar que tú ¡Gracias! 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 ¡Vamos, dice aquí! Una canción para todos necesitados ¡Quiero y necesito! dice una canción por ahí ¡Quiero y necesito! ¡Gracias! 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 Este hombre se llama Pedro Sánchez. Este hombre se llama Pedro Sánchez. Vamos a darle un merecido y fuerte aplauso al primer de Clarissa, de Grisa, también de Bukis, Roberto Paladora. Este hombre es muy singular, muy particular. Un don sin igual que tiene este hombre perfumoso en su instrumento de bajo. Y también, gran bailarín, gran carisma. Vamos a darle un fuerte y merecido aplauso a este hombre, la sirve del Estado de México. El famoso obsedio, el chivo de Blanqués. El hombre del bandero. Felicidades, buenas voces. A un fuerte aplauso a este hombre también controversial. Amado a poder. Y ahora entusiasta y una alegría interior único. Deario de Rosales de Chocar, mi hermano, José Javier Feliz. Iniciador de los bookings de los 70's para ser exactos desde 1976. Pero con él hemos caminado desde antes en esta aventura de la música y de la vida misma. Me siento muy orgulloso de ser en este escenario compartiendo él una vez más. Después de un cuarto de siglo, los hermanos de Ángel Rosales de Chihuacán y la guitarra... ¡Joel Solís! ¡Gracias! 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 Gracias.